Muy bien, señores y señores, buenos días a todos los amigos que nos acompañan en Visión Sur, Canal 33. Ya estamos en la doble vía, tanto en Radio Contacto Sur, 93.9 FM y 800 AM, al igual que en Visión Sur, Canal 33. Desde aquí, desde el Colo Norte, un abrazo a la distancia a todas las asociaciones, a los pueblos que están en esta zona, en nuestro querido Colo Norte, a Pipa, a Bustamante. Hace unos instantes hablábamos del proyecto de agua potable y desagüe de a Pipa, seguiremos hablando de este proyecto, seguiremos hablando de este tema y nos interesa saber la documentación, qué es lo que se ha entregado y en qué etapa se encuentra. Hablaremos, insisto, de este tema más adelante. Hoy tengo la grata visita del amigo Percy Rojas, él es experto en prevención y seguridad en obras y va a estar presente aquí con nosotros a partir del viernes 28 de julio, al mediodía, en el Mola Ventura Plaza, porque se está desarrollando el Expo Yo Constructor. Percy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, José Luis, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien, gracias. Estaba comentando que este Expo Yo Constructor ya se ha desarrollado en ciudades, bueno, en Lima y en otras ciudades del país. Sí, por supuesto. Y la pregunta usual es, ¿por qué se han demorado tanto en llegar al equipo? En realidad es, ya hace tiempo que se estuvo conversando sobre esto, sobre los organizadores y también los participantes de Yo Constructor en Lima, ¿no? Realmente esta es la primera edición acá en el sur del país. En Lima ya son ocho veces que se han participado y una vez en la ciudad de Trujillo. ¿En qué consiste? ¿Qué nos trae el Yo Constructor? Bueno, Yo Constructor, en primer lugar, ¿por qué se desarrolla Yo Constructor? La visión de Yo Constructor, como los participantes de Yo Constructor, es llevar y educar a la gente. Llevar de primera mano a la parte de la construcción, de los... Tú sabes que acá en Perú, hablando así, la construcción es un poco informal. Entonces, nuestra idea es ir poco a poco, ciudad por ciudad, ir enseñando, mostrando, educando realmente, cómo se debe trabajar y enseñar un poco los procesos constructivos para todo el país. Claro, porque muchos de las construcciones las hacemos nosotros mismos, ¿no? Y muchos de los que hacen las construcciones son operarios, son obreros, maestros de las obras, que los sábados y domingos terminan construyendo ellos con sus propias manos las viviendas. Hay muchos de los maestros que son, pues, que viven aquí en el Cono Norte y que hacen ese esfuerzo, trabajar de lunes a sábado, y el domingo con bailejo en mano, con los hijos en casa, empiezan a levantar paredes con el conocimiento, algunos más instruidos que otros, pero a iniciativa casi familiar, casi personal, casi artesanal. Correcto. Sí, tú mismo lo has dicho, ¿no? La construcción en Perú es de una forma casera, se hace. Un 60% de la construcción lo hacemos nosotros mismos. Inclusive yo en mi propia empresa, organización, también lo he construido. Pero es muy importante saber cuáles son los procesos, cuáles son las formas de poder empezar a construir y a organizarse para hacer una vivienda de una forma más segura. Por eso es que Yo Constructor viene con dos importantes actividades, que es la casa segura y el reto Yo Constructor. En el caso de la casa segura, ¿cómo es esta etapa de la casa segura? O sea, si yo voy, ¿cómo voy a poder identificar cómo construir una casa segura? O sea, más allá del apoyo técnico de un especialista, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero civil, un estudio de suelo, ahora están pidiendo estudios de riesgos para incluso levantar un segundo piso, en fin. Después de eso, todavía tengo posibilidades de exigir, o por lo menos tengo posibilidades de ver que mi casa se podría construir de forma no segura. Hay posibilidades. Lo que pasa es que nosotros, como dueños de la casa, dueños de un lote, un terreno, lo que hacemos es que nos salga más cómodo. Y que vamos directamente a un maestro de obra, a su grupo de operarios, y comenzamos a hacer contrato con ellos. Así es. La idea de la casa propia es que nosotros tengamos secuencia de pasos a seguir. En primer lugar, como tú has dicho, ¿no? Hacer un estudio de suelo. ¿Y quién lo hace eso? Un profesional. Es muy importante. No cuesta caro en el mercado. Hay muchos arquitectos, ingenieros que desarrollan el proyecto. Entonces, desde ahí empieza el proyecto o empiezan los pasos que uno debe tomar para hacer una vivienda, una casa. Recuerda que en la casa van a estar familia, hijos, esposa, que hay que tener seguridad y cuidado, ¿no? O sea, el primero es la planificación. Correcto. Así es. Primera etapa. Y allí me van a decir, ¿sabes qué? ¿Por dónde empiezo? ¿Si por el arquitecto o por el ingeniero civil? ¿No? O por el dibujante del plano, ¿no? Porque luego voy con la familia y le digo, ¿sabes qué? Quiero un segundo, un primer piso con esta área de sala, este comedor, dos baños, la cocina aquí. Pero no sé, pues, si realmente el espacio me da, ¿no? O el suelo me lo permite. Me lo permite. O quiero una casa de tres pisos. Pero ¿por dónde empiezo? Por el dibujante que me dice cómo van a estar distribuidas las habitaciones o las áreas de luz, etc. O el especialista que me diga los suelos, si está bien o está bien. Correcto. Primero tienes que acudir a un estudio de arquitectos o un arquitecto conocido o de repente que conozcas a un arquitecto, ¿no? Que él te diga si el estudio de suelo puede o es viable para hacer una vivienda de dos, tres, cuatro pisos. Recuerda que es muy importante empezar por estos pasos a comenzar a desarrollar. Nosotros en Yo Constructor lo que hacemos es darte unas pautas, enseñarte a... Por eso lo que estamos invitando es a todo el público, tanto arquitectos, ingenieros, técnicos, obreros, avionistas, para que vengan y enseñarles el poco conocimiento que tenemos para compartir con ellos. Por eso es que nace Yo Constructor. Entonces ese es el reto yo, el reto yo, Constructor. O sea, yo sí puedo hacerlo. Porque ahora también ha venido la tecnología con el drywall, ¿no? Y muchos piensan que el drywall es igual que la madera, ¿no? Correcto. Empiezo a construir, cortar mi madera y empiezo a colocar mi triplex y se acabó. No es así tampoco. No, tenemos que tener una planificación, tú lo has dicho, y hay que redundar en esto. Hay que saber y conocer los procesos constructivos. Aunque sea lo básico, ¿no? En la construcción de concreto, en la construcción que se hace con drywall, la construcción que se hace con estructura metálica, tenemos que tener planos y saber bien en qué momento empezar a construir y con qué productos. Una de las cosas que siempre hemos cadencido es que, por ejemplo, ¿no? Yo quiero construir mi casa y en efecto yo sé que tengo que hacer buenos planos, buscar buenos materiales, ¿no? Pero, ¿dónde los busco? Pues, ¿no? Voy a la universidad, voy a Cencico, voy a dónde, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser ustedes? ¿Yo voy a poder ir y encontrar una variedad de, por ejemplo, de profesionales, de arquitectos, de ingenieros, de maestros? ¿Ustedes me van a presentar a ellos o cómo voy a hacer? O sea, voy a ir y los voy a escuchar a tres, cuatro personas. ¿Cómo van a ser? A ver, ¿qué es lo que traemos nosotros, no? En esto, en tu pregunta que es muy importante. Nosotros, Yo Constructor, ha reunido un grupo de empresas muy importantes en el sector de la construcción. Tal es así como tenemos a Andamios Altos con las estructuras de Andamios. Tenemos a Indeco, Coflex, Perú, Ladrilla de Amante, Yura, Dizal, Tupemesa, Plastidur, entre otros. Estos profesionales lo que hacen es todos los días enseñarte, capacitarte. Por lo tanto, tenemos así, capacitaciones y charlas todos los días y en diferentes horarios. Y también tenemos demostraciones, donde tú puedes participar, puedes preguntar, puedes llevar fichas técnicas donde vamos a compartir con el público. Es decir, darles la idea inicial cómo se debe construir. La idea de Yo Constructor es eso, ¿no? La visión, como te digo al inicio, es enseñar. Llevar de primera mano la construcción que está un poco desordenada, un poco informal. Mucho de las cosas son, ¿cómo consigo los proveedores? Correcto, sí. ¿Cómo consigo los proveedores? Por ejemplo, yo tengo una ferretería, yo soy avenista. ¿Qué hago? ¿Cómo consigo el proveedor? ¿Cómo consigo con el especialista en estos temas? Tú me dices en el caso de Andamios, ¿no? Por ejemplo, tengo una construcción de 3, 4, 5, 8 pisos. ¿Qué hago? ¿Dónde los consigo? ¿Dónde los ubico? ¿Cómo hago? Y bueno, eso se complica mucho, el caso de la logística, el caso de los proveedores. ¿Qué más? Me están diciendo que hay un concurso, ¿no? Yo Constructor es el concurso, que va a medir las habilidades de cuadriñas formadas por importantes constructores sueñas en tres categorías, fierro, cerámica y electricidad. ¿Cómo hacemos para participar de este concurso? Lo que pasa es que el concurso ya está formado por cuadrillas de empresas importantes constructoras en el sur. Tal es el caso que ya las cuadrillas están formadas, por lo tanto, el visitante va a ir a ver, observar y empezar a conocer cómo se hace, por ejemplo, en la parte fierrería, cómo se trabaja, cómo se construye, cómo se corta, y ahí vamos a ver la habilidad, la velocidad de los participantes. También en la parte de la electricidad y en la parte de cemento, construcción. O sea, yo voy a ver a los especialistas. Correcto. Y pueden preguntar. ¿Cuál es la nueva técnica? Porque hay varias técnicas, ¿no? Esto es para amarrar el fierro, etcétera. Correcto. Este, qué técnica usa, el otro, qué técnica es más rápida, cuál es más rentable, ¿no? En el caso de cerámica, igual. Correcto. ¿No? En la técnica y en el caso de electricidad también, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en realidad van a ser jornadas interesantes, ¿no? Esto va a arrancar el 28, el día 28 de junio, en el Mola Ventura. Y esta es la primera, me dices, ¿no? Pero, ¿habrá una segunda? Por supuesto. Eso es lo que en esta edición, Mola Ventura, los directivos de Mola Ventura nos han recibido con muy buenas expectativas, o nos han atendido muy bien, nos están atendiendo bien. El detalle es que sigamos yendo a más ciudades. Si bien es cierto, se está pensando en Huancayo, Trujillo, ya fuimos la primera vez. Este año vamos en una segunda oportunidad con ustedes en el sur. Es la primera oportunidad, pero queremos cada vez seguir y enseñar. Como dije, ¿no? Redundando siempre es que la visión de Yo Constructor y la visión de los participantes que apoyamos a Yo Constructor es enseñar de primera mano. Por ejemplo, ¿no? Yo represento a una compañía que es Andamios. Mi visión principal de mi compañía es enseñar que a una altura de dos o tres metros deberías tener tus implementos de seguridad. Muchos casos se ha visto que ha habido accidentes de Andamios. Por no usar un arnés, por no usar una varanda de seguridad, entonces no es que te cueste caro, no es que sea, te demore mucho en armar, sino hay que tener un proceso, suplir o tener todos los equipos y accesorios necesarios para poder trabajar seguro. Y tú sabes que un maestro de obra, imagínate, yo como maestro, tener un andamio que no sea seguro, estoy exponiendo a mis obreros, a mis albañiles, a mis colaboradores, y los colaboradores son la principal fuerza para terminar una casa. Tú sabes. Claro, y en ese contexto de la tecnología, qué tipo de andamio colocar, que sea práctico, que sea rápido de construir, que no me demore mucho, en fin, son cuestiones que parecen requerimientos sencillos, pero a las finales demandan mucho esfuerzo, mucho trabajo. Listo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Éxitos. Y reitero la fecha, desde el día 28 y 30 de junio. 28 cae, estamos... Viernes. Viernes, este viernes. Sí. Este viernes y sábado. ¿Desde qué hora? Para terminar, ¿no? Bueno, invitar a todo el público del sur del país, acá de Quipa y ciudades aledañas, a participar o a venir a conocer sobre estos procesos constructivos, a conocer sobre nosotros, desde el día 28 de junio, que es el día viernes, hasta el día domingo. El horario es de 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pueden inscribirse en la página de Yo Constructor, www.yoconstructor.p. Están totalmente invitados y en esta oportunidad es totalmente gratuito. Muy amable, José Luis. Y María, yo quiero comprometerte, si la gente va, que pregunte por tipos, porque tú eres un experto en prevención y seguridad, ¿no? Entonces, ahí pueden conversar con él, cuáles son los requerimientos que tenemos, por ejemplo, para que una obra termine siendo segura y no termine siendo un dolor de cabeza para los que construyen, y para bien para quienes son propietarios del proyecto. Correcto. Así que, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti otra vez, y me pueden encontrar en el primer stand a la mano derecha. Yo voy a estar impartiendo mis conocimientos sobre todo lo que es andamiajes y procesos de construcción. Gracias. Gracias, José Luis. Muy bien, muy gentil. Vamos a la pausa, mis estimados vecinos, y retornamos aquí en Contacto Sur Noticias, tanto en la radio como en la televisión. Pausa, retornamos.